Hace unos cuantos minutos me acaba de salir una nueva actualización de Tracker Software Europa 3 a la versión 0.36.2 como están viendo en la parte inferior de la pantalla no sé si esta actualización fue para el público en general o solamente fue la actualización para los beta nada más los que están dentro del programa beta de Wanda Software pero me acaba de salir una actualización pues la actualización pesaba 23 megas si no me equivoco para aquellas personas que no están dentro del programa beta de Wanda Software pues dejen en los comentarios a ver si esta actualización fue para el público en general o solamente fue para los beta nada más porque las novedades son las mismas que nos trajo la actualización el día de ayer las mismas novedades, el nuevo camión, el nuevo sonido, el nuevo motor V8 pues son las mismas novedades como les dije por eso les menciono para aquellas personas que no están dentro del programa beta pues dejen en los comentarios a ver si es que han actualizado ya ellos ya tienen todas las novedades que llegó en la actualización del día de ayer como les estoy mencionando y pues en la descripción del video les estaré dejando este skin es una skin super básica que lo creé desde mi dispositivo móvil nada más para probar nada más como se ve y para ver las ubicaciones nada más del logo en la descripción del video les estaré dejando este skin como les dije para el nuevo camión DAF y pues ahora sí vamos a ingresar acá donde dice conducir vamos a ingresar algunas personalizaciones nada más y como están viendo estamos dentro del mapa pues es aproximadamente las 3 de la madrugada como pueden ver y pues miren aquí yo había personalizado ya la gran parte de mi camión pues miren tiene muchas luces LED pero me he dado cuenta que todas las luces LED no funcionan miren por ahí en los retrovisores son 3 luces LED en cada retrovisor pero miren prende y apaga, prende y apaga no sé qué pasa no sé si solo ocurre en mi dispositivo o a lo mejor háganlo saber en los comentarios si a ustedes también les está pasando lo mismo aquí a los costados también sobre la primera llanta la llanta delantera pues hay varias luces pero tampoco prende solo está funcionando una como pueden ver y como les dije pues no sé si solo me está pasando a mí o también le está pasando a ustedes que todas las luces LED que han comprado pues no funcionan todas al 100% miren esas son todas las luces LED que yo he colocado vamos a ingresar por acá creo que me faltaba personalizar algunas cositas nada más vamos a ingresar aquí donde dice configurar y de plano aquí van a ver la skin que como es ya que al inicio nada más les mostraba la skin que estaba con el camión sucio y no se veía al 100% miren aquí esta es la skin que le había colocado pues como les dije le he creado desde mi dispositivo móvil nada más es una skin súper básica como les estoy mencionando al igual estaré compartiendo en la descripción del video les estaré dejando el enlace de descarga y pues aquí ya había personalizado como pueden ver lo colocamos en la chasis 8x4 la cabina lo colocamos la cabina alta aquí en el motor lo compramos el nuevo motor el V8 como están viendo aquí en la caja de cambios también había comprado la caja de cambios de 16 velocidades aquí en extras aquí lo había personalizado todo ya como pueden ver aquí había cambiado absolutamente todo si ustedes desean por acá lo pueden cambiar así al color normal nada más como pueden ver aquí en accesorios es donde están las luces LED como pueden ver miren acá yo le había comprado absolutamente todo pero miren al momento como lo estamos viendo y en la noche es donde se ve mucho mejor las luces LED pero como pudieron ver no funcionan todas las luces LED no sé qué es lo que pasa o solamente me está pasando a mí pero bueno miren por aquí nos habían aparecido también más luces LED vamos a seleccionar nuevamente aquí miren allí tenemos toda la cantidad de luces LED que nosotros lo podemos agregar aquí al camión está súper interesante como les dije en lo personal se ve súper interesante a mí me gusta cómo se ve las luces LED yo mayormente lo coloco del color amarillo como saben y siempre lo menciono aquí es el gusto de cada uno nadie se puede meter en los gustos de otras personas aquí vamos a cambiar nuevamente las luces LED miren por acá estamos agregando un montón de luces LED ustedes pueden colocar sus colores favoritos pueden colocar muchos colores en mi caso yo solamente estoy colocando un solo color por acá seleccionamos la otra luz LED por aquí seleccionamos la otra por aquí vamos a ir comprando más luces miren tenemos un montón de luces LED que vamos a ir agregando vamos a comprar todas estas luces LED que tenemos por aquí a lo mejor por acá voy a colocar luces LED blanca también de color blanco a ver para ver cómo se ve mayormente utilizo el amarillo, el blanco y el rojo son esos tres colores nada más que utilizo para las luces LED lo demás ya otros colores no suelo utilizar miren por acá cómo se ve aquí voy a colocar luces LED de color blanco toda esta fila de acá miren ahí ya lo estoy colocando de color blanco aquí también voy a colocar de color blanco y aquí también de color blanco como les dije ustedes si desean lo pueden comprar todas las luces LED o a lo mejor pueden comprar algunas nada más pueden seleccionar en ciertas zonas nada más y las otras no compran para que sea más interesante en este caso yo lo estoy comprando todas las luces LED como pueden ver miren aquí ahí está de color amarillo por acá vamos a comprar nuevamente de color amarillo y la última fila de arriba lo voy a colocar de color rojo para ver cómo se ve miren allí ya lo compramos nuevamente ya compramos aquí y ahora sí falta esta luz LED de aquí y ahora sí de acá lo vamos a decir que sea de color rojo allí ahora sí compramos nuevamente el color rojo las últimas que nos quedan en esta actualización nos trajo demasiadas luces LED lo cual hace interesante si siempre y cuando lo puedan colocar a su gusto como les estoy mencionando pueden comprarlo todas o pueden comprar algunas nada más como les estoy mencionando y ahora sí ya lo tenemos comprados absolutamente todas las luces LED miren vamos atrás vamos atrás nuevamente y por ahí ya tenemos todas las luces LED y como les dije miren acá los retrovisores miren aquí ya está de las luces LED miren ahí tengo tres luces LED de color amarillo pero cuando enciendo todas las luces pues no prenden todas no sé qué es lo que pasa allí miren aquí en estas luces LED también aquí lo voy a colocar de color rojo miren allí lo voy a colocar de color rojo nada más ustedes pueden colocar sus colores favoritos como les estoy mencionando y como pueden ver ahora sí ya compramos todas las luces que me faltaba comprar aquí para el camión el nuevo camión el DAF ahora sí vamos a hacer clic en confirmar el cambio el precio adicional como pueden ver es 1380 euros nada más aquí pues lo demás yo ya lo tengo personalizado como pudieron ver ya lo tengo comprado absolutamente todo aquí de este camión pero hay algunas luces que no funcionan la verdad no sé por qué no funcionan miren vamos a hacer la prueba esperemos que esta vez puedan funcionar puedan encender todas las luces LED vamos a hacer clic en confirmar le decimos que sí vamos a confirmar los cambios y aquí vamos a esperar a que cargue el mapa y como pueden ver ahora sí ya estamos dentro del mapa y como les dije en la madrugada o en la noche es donde se ven mucho mejor nuestras luces aquí ya tenemos nuestro camión miren vamos a encender las luces miren no prenden todas las luces no sé por qué la verdad miren allí no prenden todas las luces vamos a encender las altas luces también de largo alcance y miren solamente hay algunas luces que funcionan miren las otras luces no está funcionando no sé si solamente me está pasando a mí en mi dispositivo o hay otras personas también que les está pasando lo mismo que no prenden todas las luces LED que han comprado en su camión como les dije miren aquí al costado solamente enciende una sola luz LED pues las otras luces LED no está funcionando pues la verdad no sé por qué por qué no encienden todas las luces LED miren ese es un pequeño error creo que otras personas en otros dispositivos está funcionando normal todas las luces LED que le están colocando a su camión pero el mío no sé por qué no funciona todo miren encendemos la sirena encendimos las luces de emergencia vamos a encender las luces de la cabina y pues miren no todas las luces están funcionando solamente prenden algunas luces pues la verdad como les dije a ver si hay alguno de ustedes que les está pasando todo lo mismo que no funciona todas las luces LED a lo mejor es por la skin a ver vamos a cambiar la skin vamos a colocar una skin la que viene por defecto vamos a cambiar aquí pero por la skin no creo que sea vamos aquí donde dice pieles y aquí lo cambiamos miren ahí tenemos la skin que viene ya por defecto aquí dentro del juego vamos a confirmar le decimos que sí y miren ahora sí ya estamos nuevamente aquí de regreso en el mapa nuevamente vamos a encender las luces miren allí enciende las luces encendemos las luces de largo alcance y nuevamente no no encienden todas las luces la verdad no sé por qué encendemos las luces de emergencia la sirena la luz de la cabina y pues miren no funcionan todas las luces que digamos que le compramos a nuestro camión la verdad no sé por qué así que amigos hasta aquí nada más voy a dejar este video como les dije a mí me llegó una nueva actualización de el tracker soft europa 3 a la versión 0.36.2 como les dije no sé si esta actualización fue para el público en general pues aquellas personas que no están dentro del programa beta pues háganlo saber en los comentarios así que amigos no olviden de suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada video que estaré subiendo y para que youtube nos siga recomendando y sigamos creciendo en esta comunidad de simulación de camiones como de buses pues amigos nos vemos en el próximo video nos vemosExacte y